Sí, sabíamos que iba a ser duro, ya lo teníamos de antes previsto, pero bueno, no sé si salimos dormidos o el rival nos llevó muy por delante, pero bueno, gracias a Dios lo pudimos descontar ahí nomás y lo pudimos empatar rápido también, que fue algo que yo creo que les pegó duro y bajaron el ritmo y creo que nosotros pudimos apuntar más y se emparejó bastante el partido. Por lo visto se jugó al error del rival, porque en un momento, por lo menos en el segundo gol, hubo un error en defensa y vino el segundo gol. Sí, sí, por eso te digo, por ahí hablábamos, decíamos que habíamos salido dormidos, yo no sé si es tanto que salimos dormidos, el rival me parece que nos llevó un poco por delante, pero nosotros no estábamos en ese momento a la altura del partido me parece, pero bueno, por eso te digo que rápido lo pudimos emparejar y lo pudimos empatar. Después lo pudimos haber ganado también, pero bueno, son cosas, viendo cómo se dio el partido yo creo que fue un punto muy importante. Un campeonato se puede notar muy parejo. Sí, sí, Atena tiene muy buen equipo, pero nosotros sabíamos que confiábamos nosotros porque sabemos que también tenemos muy buen equipo, tenemos por ahí un poco más de rodaje, ellos son todos jugadores nuevos, pero esto va a ser duro de acá hasta el final, ahora tenemos otro rival acá de local, tenemos tres partidos local, yo creo que de nueve puntos mínimo tenemos que sacar siete, para mí, para poder estar en la conversación. Pero bueno, iremos partido a partido viendo qué pasa. Seguramente han trabajado en la pretemporada, han hecho una pretemporada realmente importantísima, han jugado varios partidos amistosos, cuesta ensamblar todavía el equipo, ¿no? Porque una cosa es partido amistoso, hacer práctica, pero cuando ya juegas por los puntos hasta que se asiente un poco el equipo, ¿no? Sí, sí, yo creo que todavía estamos un poquito duros en el tema de nos falta rodaje, de soltarnos un poco más, pero yo creo que con el correr el partido lo vamos a ir encontrando. Este grupo está muy bien, está prácticamente la base del año pasado, cambiaron los dos jugadores, pero no, está muy bien. Eso es lo que decía vos, ¿no? Se nota que el grupo realmente, por lo visto, desde afuera está bastante bien. Sí, y lo bueno es que este grupo da pelea siempre. Vos fijate que el año pasado en la final con San Basilio también perdiendo, pudimos darlo vuelta, empatarlo, y eso nos sirvió un envión anímico muy grande. El domingo pasó lo mismo, eso quiere decir que el grupo está muy bien. Y por último, Arturo, yo lo vi trabajar en la semana, pero también lo vi trabajar el viernes y el día sábado, horas antes del partido. Sí, algo nuevo que el cuerpo técnico lo ha implementado, está bueno, está bueno porque el sábado fue algo muy livianito, fue tranquilo, pero venís, ya sentís acá eso de que el domingo tenés que venir, salir, ir a jugar. Y bueno, el grupo, te vuelvo a repetir, el grupo está muy bien y vamos a pelear hasta el final. ¿Vas a esperar al Atlético ahora? Esperaremos acá al Atlético y esperemos poder dejar los tres puntos en casa. Bueno, Ariel, recién hablaba con Arturo y le preguntaba lo mismo, ¿no? Es decir, ¿qué partido remontaron el domingo ante Atenas? Sí, la verdad que sí, Roque, el domingo entramos un poquito dormidos y lo pagamos caro unos 20 minutos y gracias a Dios pudimos reaccionar y levantamos un partido que era muy difícil y gracias a Dios nos pudimos traer un punto con sabor a victoria. Es decir, Arturo me decía lo mismo, entramos un poco dormidos, pero bueno, el primer gol fue los tres minutos y a los cinco, tampoco le dio tiempo quizá para acomodarse. Sí, la verdad que sí, el primer gol fue ahí nomás, fue una jugada media dudosa que parecía que iba a cobrar falta, nos quedamos parados y bueno, convirtieron y después al rato convirtieron de vuelta, después tuvieron chance de hacer el tercero, donde falla el delantero, ellos bajó el arco y bueno, ahí fue como que reaccionamos y gracias a Dios logramos el empate y después nos logramos acomodar y les jugamos igual y igual y yo creo que hicimos un buen partido. El segundo gol de Atenas, me parece, de acuerdo a las imágenes que he podido ver, como que se queda parada la defensa, ¿no? Como que lo dejan solo, ¿no? No, vino de un pelotazo, de un tiro libre atrás de mitad de cancha, un pelotazo de ellos, el 7 llega sobre la izquierda, derecha de ellos, izquierda nuestra y tira un centro y tira un centro hacia atrás y cuando remata, que quieren tapar el remate, pero no logramos. Te ha tocado jugar de 4, de 3, de 3, de 4, hoy estás de 2, ¿cómo te sentís en este puesto? ¿te cuesta más? No, no, me gusta jugar de Central, me gusta, como el año pasado lo hice de 3, de 4 también, pero no, no, de Central me gusta, me gusta, me gusta y me siento cómodo. Coincidía con Arturo recién, bueno, que el grupo se nota que está bien, recién comiense este torneo, que va a ser un torneo muy difícil. Sí, la verdad que sí, el grupo se mantuvo, una base muy importante del año pasado y sí, gracias a Dios el grupo está bien, está bien anímicamente, para remontar el partido, el carácter que mostramos el otro día en Atena de un 2 a 0, remontarlo 2 a 2, es el carácter del grupo y gracias a Dios estamos bien y este torneo yo creo que tenés que cometer los mínimos errores porque si no, un error o entrar dormido como entramos el otro día te puede costar caro en este torneo. ¿Qué les pide Escobar en la charla? ¿Más sacrificio, más tranquilidad, fuerza? No, no, Diego siempre nos pide que hagamos el juego nuestro, que sabemos hacer, como el año pasado que mantuvimos varios partidos, mucha intensidad, mucho juego, si no se puede mantener la pelota, mantener la calma y bueno, gracias a Dios el otro día cuando íbamos perdiendo 2 a 0 mantuvimos un poco la calma, después en el 2 a 1 ahí también nos afianzamos más y gracias a Dios pudimos llevar el empate y después mantuvimos la calma en todo el partido, lo supimos manejar y bueno, después se vio reflejado el partido y el empate muy importante que trajimos.